Buenos días. En este histórico y bello espacio que ocupa el Memorial José Martín, les damos la bienvenida a la sala de prensa habilitada en ocasión de la 20 Cumbre Alba TCP, que tendrá lugar en La Habana el 14 de diciembre. Nos acompaña para esta conferencia de prensa el compañero Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del Mecanismo de Integración. Están presentes 23 corresponsales de 16 medios de 13 países, así como representantes de medios de la prensa nacional. La conferencia de prensa está siendo transmitida por el Canal Caribe, Cuba Visión Internacional, Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, así como por el canal en Facebook de Cubamincrex. Compañero Sacha, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Permítame, por favor, que mi primer saludo vaya dirigido al pueblo cubano, al presidente Miguel Díaz Canel, y un agradecimiento a la hospitalidad con la que se ha recibido la delegación de la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Estamos en la víspera de la celebración de la vigésima cumbre de jefes de Estado y de gobierno de nuestra alianza, que, como ustedes saben, reúne a nueve países de Nuestra América, pero además para celebrar el 17º aniversario de la fundación de nuestra alianza allá en el año 2004 y el 27º aniversario del primer encuentro, del abrazo entre el comandante Fidel y el comandante Hugo Chávez aquí en La Habana hace 27 años. Son tres momentos que para nosotros es, por supuesto, y para nuestros pueblos, muy importante conmemorar y celebrar. Cuando se fundó el ALBA, atravesábamos una serie de desafíos. El ALBA se constituyó como una alternativa a lo que se denominaba entonces el ALCA, que era el Área de Libre Comercio para las Américas propugnada por los Estados Unidos, y desde nuestros países surge una alternativa que va más allá de la integración, sino que busca la unidad de los pueblos en el marco de nuestros propios índices, de nuestros propios principios, de nuestras propias realidades. Y después de 17 años de la fundación de la alianza, es decir que enfrentamos, por supuesto, desafíos, pero estamos firmes, la alianza es tan necesaria como hace 17 años para encarar de manera conjunta entre los países miembros los desafíos a los que hacía referencia. Nuestra alianza es una alianza que además persigue la complementariedad con otros mecanismos de integración. Para nosotros es una prioridad que la comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe se fortalezca, se convierta en la instancia genuina de integración de los pueblos de América Latina y el Caribe y que se respete los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Ustedes verán que se habla de muchas cosas, pero desde hace mucho tiempo, desde quienes pretenden controlar los destinos del mundo, dejan de lado esos principios y esos propósitos, los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada, adoptada, aceptada por todos los países del mundo y que, de ser respetados, estoy seguro que no tendríamos tantas dificultades para la construcción de un mundo más humano, de una sociedad más justa, de un mundo en el que nuestro carácter de seres humanos sea fundamental. Quiero, con esa breve introducción, permitirme, por favor, ofrecerles la palabra para responder a las preguntas que ustedes tengan sobre este tema. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Los que estén interesados en hacer uso de la palabra, por favor, tenemos dos micrófonos en cada lateral de la sala y recuerden, deben presentarse planteando su nombre y el medio al cual pertenece. Sí, por favor. Sí, buenos días. Soy Andrea Rodríguez de la Agencia de Prensa AP. Señor, dado que en algunos sectores o algunos analistas han dicho que hay un reflujo hacia la izquierda en todo nuestro continente, después de muchos años en la cual la derecha ha campeado en él. ¿Es probable pensar que, por ejemplo, en esta reunión cumbre se hable de la incorporación o la reincorporación de otros países al ALBA? ¿Qué posibilidades hay de esto? ¿Qué posibilidades hay de esto tanto en lo formal, o sea, que el pedido haya sido hecho, como desde su perspectiva, si es un momento oportuno para que países se incorporen al ALBA? Gracias. Quiero… muchas gracias por la pregunta. Destacar que esta es la… después de la pandemia, en realidad, la primera cumbre presencial que estamos realizando y es un motivo de orgullo que sea aquí en La Habana. Es verdad que están soplando nuevos vientos en nuestra región. Hemos visto la contundente victoria electoral en Bolivia después del golpe de Estado, la recuperación de la democracia en Bolivia. Inmediatamente Bolivia se reunió nuevamente con nuestra alianza y hemos visto con mucho beneplácito lo que ha sucedido, por ejemplo, recientemente en Honduras, la victoria electoral en Nicaragua, la victoria también en Venezuela recientemente, como un hecho importante a destacar. Por supuesto, yo no puedo adelantarme a lo que vayan a decidir los estados, pero, por ejemplo, para la realización de esta cumbre, tenemos la grata presencia de la delegación de Santa Lucía, que es un país que desde hace unos tres años que no participaba en la alianza, en las reuniones de la alianza, pero que participará de nuestra cumbre a realizarse mañana. Esperemos que estos vientos de cambio que nuevamente surcan nuestra región traigan mejores días para todas y para todos. Y creo que el ALBA u otras instancias de integración se verán beneficiadas de eso. Nosotros somos impulsores del fortalecimiento de la CELAC, por ejemplo. Felicitado al gobierno mexicano por lo que hizo recientemente en su trabajo en la presidencia pro-témpore y estamos seguros que estos cambios también ayudarán a fortalecer ese escenario, que es el espacio también, además del ALBA, escenario natural de encuentro de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y creo que esto tiene que ver con una relación inversamente proporcional a el rol de la Organización de Estados Americanos y de su secretario general, Luis Almagro, que en lugar de convertir a esa instancia en una instancia de integración, se ha convertido en un alfil de los intereses de los Estados Unidos y de la aplicación de la doctrina Monroe. Eso es exactamente lo contrario a los principios y propósitos, no solamente del ALBA, no solamente de la CELAC, sino de la Carta de las Naciones Unidas. El hecho de que desde la Secretaría General de la OEA se impulse golpes de Estado, injerencia, violación sistemática de los principios y propósitos de la Carta es un hecho que llama la atención. Entonces, reitero, el ALBA, CELAC y otras instancias de integración regional son imprescindibles para garantizar, superar los desafíos que tenemos no solo en nuestra región, sino en el mundo. La pandemia nos enseña, de una manera dramática, porque han muerto más de cinco millones de personas en lo que va de esta pandemia, que hay desafíos que ningún país por sí solo puede enfrentar, que ningún país por separado puede hacer. Y así como la pandemia, está el cambio climático, la crisis climática, está la disrupción tecnológica, están las crisis humanitarias, está la desigualdad como uno de los factores claves que tienen que ser encarados por la humanidad. Entonces, reitero que para mí es una satisfacción, por ejemplo, anunciar la presencia de Santa Lucía en nuestra cumbre. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Sí, por favor. Sí, buenos días. Oliver Zamora Oria, de RT en Español. Dos preguntas, esencialmente. Usted ha hablado ya de algunos temas, ¿no?, que según ha trascendido en algunos medios, se van a tratar en la cumbre. Estoy hablando de cambio climático, pandemia. ¿Qué fortaleza tiene hoy el ALBA dentro de sus miembros para enfrentar o para gestionar este tipo de situaciones? Y lo segundo es, ¿en qué situación, en qué contexto está el ALBA hoy según su valoración? O sea, después del golpe de Estado en Bolivia, una campaña tremenda con respecto a las elecciones en Venezuela, en Nicaragua. O sea, ¿cómo evalúa hoy el contexto del ALBA en el contexto internacional? Muchísimas gracias. Nosotros tenemos una agenda planteada para la cumbre, que está demarcada en hacer un análisis, por supuesto, de la coyuntura actual y la creación de estrategias conjuntas para enfrentar las adversas condiciones de la pandemia, de la pospandemia. Tenemos, se propondrá un plan de trabajo pospandemia para que sea considerado por los jefes de Estado y de gobierno. También, por supuesto, haremos una evaluación de lo que hicimos durante este último año, desde la última cumbre ordinaria que se realizó de manera virtual hace exactamente un año. ¿Cómo vemos a la alianza? Muy fortalecida, pese a las circunstancias globales, como un fenómeno como la pandemia, pero también enfrentando las ilegales, ilegítimas, criminales, medidas coercitivas unilaterales que países como Estados Unidos imponen en contradicción a la Carta de las Naciones Unidas contra otros países soberanos. Esos son los obstáculos que estamos enfrentando. Pero yo creo que hay que destacar que, pese a sus obstáculos, el ALBA, la alianza, ha funcionado de manera ejemplar durante la pandemia. Les voy a dar un ejemplo. Mientras países del norte, o dos ejemplos más bien, mientras países del norte utilizaban prácticas de piratería para apropiarse, por ejemplo, de equipos de bioseguridad o de respiradores al principio de la pandemia, asaltando prácticamente embarques que iban destinados a otros países y llevándolos a los suyos, el ALBA construyó y puso en efecto un fondo humanitario para que países de nuestra alianza puedan adquirir vacunas. Habilitó un puente aéreo para que lleven vacunas a distintas, no solamente vacunas, sino insumos médicos, el traslado de médicos, sobre todo médicos cubanos, para enfrentar la pandemia. Esa es una diferencia esencial, radical, entre lo que significa el ALBA como una alianza para la vida y lo que significa la lógica del capitalismo, que es el sálvese quien pueda. Y lo estamos viendo ahora, justamente, porque esta pandemia pudo ser controlada de manera mucho más efectiva si es que hubiese habido una respuesta global. ¿Hubo una intencionalidad? ¿Una acción deliberada para debilitar a la Organización Mundial de la Salud? ¿No se enfrentó de manera conjunta, por ejemplo, la distribución de vacunas? Algunos países adquirieron vacunas hasta tres o cuatro veces el número... ...y antes, en países fundamentalmente de África, prolonga la pandemia. Si es que hubiese habido una distribución equitativa de las vacunas, atendiendo primero a las personas más vulnerables en el mundo con seguridad, superaríamos la pandemia mucho antes. Y por otro lado, es de profunda satisfacción para nosotros que un miembro de nuestra alianza, Cuba, haya desarrollado sus propias vacunas. Ese es un hecho absolutamente que nos llena, como decía, de orgullo, pero es un ejemplo de lo que, pese a las adversidades, un pueblo como el cubano, con su gobierno, son capaces de hacer. Y estamos muy, muy contentos que las vacunas cubanas ahora están, como sus médicos, salvando vidas en distintos países del mundo. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Cómo veo ahora a la alianza? Muy fuerte y cada vez más relevante, porque entre los desafíos que enfrentamos es la integración, es la solidaridad, la complementariedad, la que nos hará librar los desafíos que tenemos, no solamente entre los países del ALBA, sino como familia humana. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Enseguida le doy la palabra. Sí. Orwa Mahmoud, de Al-Mayadeen. Primero, en este contexto complejo que vive América Latina, ¿qué capacidad tiene el ALBA para ser alternativa de la OIA? Y la segunda pregunta, como medio al-Mayadeen del mundo árabe, me gustaría saber qué posición tiene el ALBA de la causa palestina. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, creo que quiero hacer un apunte que creo que es importante. Si uno hace un análisis de cómo se ha administrado la pandemia en la región y en el mundo, verán cómo los países del ALBA están a la vanguardia en términos de la administración de la pandemia. Además de las vacunas cubanas, el intercambio de protocolos de salud y de bioseguridad entre nuestros países. Y pese a que, sobre todo desde los Estados Unidos, se utilizó, y esto es muy grave, se utilizó a la pandemia como un arma en contra de nuestros países. Se aprovechó la pandemia para reforzar esas medidas coercitivas unilaterales. Se utilizó una situación tan dramática para impedir que países como Venezuela puedan adquirir vacunas con su propio dinero, para impedir que lleguen medicamentos a las personas enfermas. Si eso no es criminal, me pregunto qué es. Pese a esas circunstancias, los países del ALBA han estado entre los mejores en la administración de la pandemia en nuestra región. Creo que eso es digno de destacar y en gran medida tiene que ver por la coordinación, la cooperación entre nuestros países. Luego, sobre la OEA, decía que tenemos una diferencia radical entre la Secretaría General de la OEA y lo que representa el ALBA. Ellos están para aplicar la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es esa de América para los americanos, pero cuando dicen americano no se refieren a todos nosotros, se refieren solamente a los estadounidenses y a sus élites. Y la nuestra, que es la doctrina bolivariana, la doctrina martiana de unidad de nuestros pueblos. Esa es la diferencia radical. Tenemos dos proyectos históricos distintos. El de ellos, el intentar convertirnos en una colonia y el nuestro, el defender a toda costa nuestra soberanía y nuestra independencia. Esa es la gran, enorme diferencia entre la OEA y lo que representa el ALBA. Y estamos a la vanguardia de esa lucha, de esa defensa, pese a estas enormes dificultades como la que señalaba. Sobre Palestina, los países del ALBA se han pronunciado, por ejemplo, este año, ante la más reciente agresión israelí en contra de la Franja de Gaza, con esos ataques despiadados en contra de una población que solo busca que se respeten sus derechos inalienables. Ustedes conocen que varios de los países de la alianza han reconocido y reconocen al Estado de Palestina y lo hemos manifestado de manera muy clara que esperamos a que se cumpla lo señalado por distintas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del propio Consejo de Seguridad, que es que existan dos estados independientes, uno el Estado palestino, soberano, libre, con las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén oriental como su capital. Ese es el consenso internacional y, bueno, pues cuentan con el apoyo de la alianza. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Buenos días, secretario. Luis de Jesús, del periódico Claridad de Puerto Rico. Tengo dos preguntas. La primera de ellas sería, a modo de seguimiento de la última que dio el colega anterior, ¿aspira, en medio del contexto de injerencia política y de los comentarios que usted hacía sobre la organización de Estados Americanos, se pudiera decir que aspira el ALBA a hacer esa alternativa a la OEA de integración regional en la región o se discutirá en esta cumbre del ALBA, digamos, la creación de un mecanismo alterno a la OEA? Esa sería la primera pregunta. Y, en segundo lugar, si habrá alguna postura del ALBA con respecto a la situación colonial de Puerto Rico. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Ustedes saben que dos países de nuestra alianza no son parte de la OEA. Ni Cuba ni Venezuela son parte de la Organización de Estados Americanos. Y hace pocos días Nicaragua ha anunciado su retiro de la organización. Eso es una señal absolutamente clara de la cada vez menor relevancia que tiene esa instancia en nuestra región. Nosotros lo hemos ratificado en distintas cumbres. Consideramos que el escenario ideal para construir una instancia de integración en el marco de nuestra diversidad política, ideológica, geográfica, económica, en la pluralidad de esa diversidad, es la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Aquí sucede que también existen dos proyectos. Ustedes saben que una de las instancias más avanzadas en materia de integración en nuestra región era UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, pero que fue enterrada, lamentablemente, pero eso no es una casualidad. Lo que sucede con estos intereses, me refiero a los intereses imperiales, a los intereses del capitalismo, es que así como pretenden destruir la solidaridad en la base social, atacando y desintegrando cualquier tipo de asociación, como sindicatos, como cualquier tipo de escenario de solidaridad en la base social, sucede lo mismo en la fase internacional. Intentan destruir cualquier esfuerzo que no se someta a sus directrices. Eso sucedió con UNASUR. Cuando UNASUR estaba vigente, los problemas de los países de América del Sur, en los países de América del Sur, no se metía a la OEA. Era la UNASUR la que estaba en la vanguardia y fue por eso, justamente, que la debilitaron hasta que desapareció. Por eso decimos que tenemos dos proyectos distintos. El de ellos, que pretenden que seamos una colonia y el nuestro, de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia y a la construcción de la fraternidad, de la verdadera integración y unidad de nuestros pueblos. Por eso, reitero que el escenario ideal es la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Sí. Sí. Falta la segunda pregunta con respecto a Puerto Rico. Ah, Puerto Rico. Sí, perdón. No lo había notado. Enseguida. Bueno, sobre Puerto Rico, los países del ALBA, varios de los países del ALBA, se manifiestan en el Comité de Descolonización de la Organización de Estados Americanos. Muchos de los países de la CELAC, el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico, y en el propio Comité de Descolonización varios países han manifestado su apoyo a la independencia y la soberanía de Puerto Rico. Gracias. Tiene usted la palabra. Sí. Gracias por darme la otra oportunidad. También que hablamos de la causa palestina y la abusoción del ALBA. Me gustaría preguntar o saber la abusoción del ALBA de lo que está sospechando en Siria actualmente. Que Siria lleva unos más de 10 años enfrentando una agresión y la abusoción del ALBA a nivel internacional es muy importante para el país árabe. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Yo tuve la oportunidad de presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en situaciones de la agresión que sufrió y sufre Siria. Nuevamente ahí abogamos por el cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y cualquier tipo de injerencia, intromisión en los asuntos del pueblo sirio y de cualquier otro pueblo tiene que ser, por supuesto, condenada. Bueno, me permito también ponerle su conocimiento que en breve tengo planificado una visita a Siria. Espero materializarla pronto. Y bueno, ya hemos, reitero, manifestado en algunas circunstancias específicas la posición de la alianza con relación a esa situación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Andrea, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, buenos días de nuevo. Andrea Rodríguez de la Agencia de Prensa. Señor, yo recuerdo cuando se decía que los pueblos andaban de aquí para allá y los gobiernos de cumbre en cumbre, ¿no? No le parece que, habiendo pasado tanto tiempo, ahora resulta ser de que los países del ALBA también andan de cumbre en cumbre. ¿Qué ejemplos puede usted mencionar que sean muy concretos de logros reales para los países y para los pueblos de los países del ALBA que este mecanismo interregional haya ejecutado o concretado? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que si hay algún modelo de integración que busca la unidad de los pueblos es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que a lo largo de estos años ha demostrado, tiene logros que son realmente extraordinarios. Voy a permitirme hablar de algunos. El hecho de que países hayan salido del analfabetismo, por ejemplo. Yo soy boliviano y recuerdo claramente el día en que Bolivia fue declarada libre de analfabetismo, en un país que era considerado el más pobre de América del Sur y uno de los más pobres de América Latina y el Caribe. Gracias al ALBA, gracias a esta alianza, gracias al método cubano Yo Si Puedo, gracias a recursos también de la alianza, es que Bolivia fue declarada libre de analfabetismo. Lo mismo sucedió en programas de lucha contra el analfabetismo en otros países de, no solamente el ALBA, sino fuera del ALBA. Otro gran logro es la llamada Operación Milagro, en la que millones de personas, millones, solamente en Bolivia se llegó a casi 700 mil, solo en Bolivia. Millones de personas recibieron operaciones de la vista gratuitas, gratuitas, eso también gracias al apoyo de los médicos de Cuba. Devolverle la vista a una persona ya sería un logro extraordinario, pero devolverle la vida a cientos de miles de personas, a millones de personas en realidad, es lo que ha hecho el ALBA, es lo que ha conseguido la alianza. Y así como esos logros, solamente este año les decía, hemos creado algo que en ese momento era inusitado, que era este fondo humanitario para la adquisición de vacunas, porque para algunos países pequeños, relativamente, en términos de población o fundamentalmente, el ingresar al mercado de adquisición de vacunas era muy difícil. Entonces, la alianza contribuyó a eso. Yo estoy convencido de que el puente aéreo habilitado por Gombiaza, la línea aérea venezolana, ha ayudado a salvar muchísimas vidas en estas circunstancias. Y no es menor, de ninguna manera, las posiciones que el ALBA ha tenido en temas como el cambio climático en escenarios de Naciones Unidas, para defender los intereses de los países del sur global. Y no es una victoria menor, sino todo lo contrario, la lucha por nuestra soberanía, la lucha por nuestra independencia. Porque cuando se habla sobre todo de la situación de Cuba y la situación de Venezuela o la situación de Nicaragua, y que alguien haga algún comentario sin mencionar, y no solamente mencionar, sin condenar el bloqueo económico, comercial y financiero a lo que están sometidos estos pueblos, estos países, es algo inmoral, por lo menos inmoral. Ya decía, leía una entrevista al cantante, compositor cubano Silvio Rodríguez, que al referirse a las vacunas cubanas, decía él, ¿de qué no sería capaz Cuba sin la imposición de ese criminal bloqueo económico, comercial y financiero? ¿De qué no sería capaz si en estas circunstancias, ante tremenda agresión del país más poderoso económico y militarmente del mundo, consigue en medio de una pandemia crear sus propias vacunas? Entonces, yo creo que ahí, yo no veo que se pregunte mucho a los voceros del Departamento de Estado, hasta cuándo van a continuar con estas medidas genocidas, hasta cuándo van a continuar dándole la espalda a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que la alianza no solamente está fortalecida aquí en este subdécimo séptimo aniversario, sino que además es más relevante, más necesaria que antes. Muchas gracias. Si no tenemos… Sí, por favor. Una última pregunta, entonces. Tiene usted la palabra. Buenos días. Laura Becker, de la Agencia EFE. No quedan dudas de lo que se ha logrado en el término político, social. ¿Usted piensa, o sea, que se aborde en esta cumbre o en algún momento algún tipo de mecanismo económico para, estoy hablando del intercambio de mercancías entre los países de la región y este tipo de cuestiones que son también importantes, creo yo? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Justo en el plan de trabajo que será puesta a consideración de nuestros jefes de Estado y de gobierno, tenemos como una materia urgente una reunión sobre lo que se llama en el ALBA el Consejo de Complementación Económica. Y este consejo, que está conformado por las altas autoridades del área en materia económica, es plantear en medio de esta nueva situación cuáles son las alternativas para fortalecer esa parte también imprescindible de nuestra alianza. Vinculado a ese tema está, por ejemplo, el de la conectividad, que es una de las preocupaciones más álgidas de los países del Caribe Oriental, la comunicación entre los distintos estados insulares y con los otros países de la alianza. Entonces, reitero, una de las prioridades para la gestión 2022 es el tema que usted señala de la complementariedad, complementación económica. Secretario, tenemos una última pregunta, si usted está de acuerdo. Sí, por favor. Sí, por favor. Hola, buenos días, secretario. ¿Cómo está? Eni Ángel de Venezolana de Televisión. Quisiera conocer, hace pocos días usted dijo sobre la aprobación de 224 millones de dólares desde la cumbre de la democracia propuesta por Joe Biden. Ustedes van a crear desde el ALBA un observatorio. Quisiera que nos ampliara un poco más de ese observatorio. Y si en este año 2021 se enfocaron sobre todo en la pandemia, los retos fueron la pandemia, las medidas coercitivas unilaterales, el condicionamiento de las vacunas, ¿cuál cree que sería el enfoque puntual el día de mañana entre los jefes de Estado de Gobierno del ALBA-TCP? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, nosotros hemos visto una paradoja que en el Día Internacional de los Derechos Humanos se plantee abiertamente una lógica de injerencia y de intervencionismo. Y reitero, subrayo, de violación de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas que todos los estados, incluidos los Estados Unidos, debe cumplir. Y el anuncio, vimos dos noticias, estamos, una que hablaba de 224 millones de dólares y otra de 400 millones de dólares. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? Yo les puedo decir, ¿a dónde fue en el caso de Bolivia ese dinero? Fue un golpe de Estado. ¿Sí? ¿A dónde fue ese dinero en el caso de Nicaragua recientemente en el año 2018? A una conspiración en contra de la Revolución Sandinista. ¿A dónde va ese dinero en Venezuela? También a desestabilizar, a violar, a intentar violar la soberanía de esos países. Entonces, nosotros desde la Secretaría plantearemos mañana a los jefes de Estado y de Gobierno la construcción de un observatorio. Un observatorio desde la Secretaría Ejecutiva del ALBA con el propósito de hacer un informe periódico, informes periódicos, sobre a dónde va ese dinero, quiénes lo reciben, ¿sí? ¿Con qué propósitos, con qué intereses? Y no solamente eso, sino cómo se aplican las medidas coercitivas unilaterales en los países de la Alianza, cómo se utilizan las denominadas organizaciones no gubernamentales para afectar la soberanía de los países. Y ahí un pequeño paréntesis, porque me parece que no son organizaciones no gubernamentales, porque son muy gubernamentales, porque lo que hacen es cumplir las tareas de la política exterior de otro Estado en contra de otro Estado, ¿sí? Eso es lo que, esos son lo que algunas ONGs hacen. Pero lo mismo también del asedio y el acoso a través de las redes sociales. Eso también está financiado. Lo que, ¿a dónde va dirigido el dinero? Por ejemplo, a lo que ellos llaman team tanks, ¿no? Tanques de pensamiento. Porque para ellos todo son armas, misiles, tanques, ¿no? Los tanques de pensamiento. Y también van a financiar a las oposiciones. Y nosotros tenemos, creo, el derecho de informar a los pueblos hacia dónde va ese dinero y quiénes los administran, quiénes los reciben. Porque están siendo utilizados para la desestabilización de lo que a ellos no les gusta. Yo, con excepción de la intervención del presidente de Argentina en esa denominada cumbre, yo no he escuchado ninguna crítica al golpe de Estado en Bolivia, que además fue consolidado con dos masacres en Bolivia. Entonces, esa es la propuesta que haremos mañana a los jefes de Estado y de gobierno, la construcción de un observatorio, un observatorio contra la injerencia. Muchas gracias, secretario Sacha Llorenti, por su presentación, por la respuesta que ha dado a las preguntas que le han hecho. Gracias a todos los corresponsales presentes en esta conferencia de prensa. Buenos días para todos y así la damos por concluida. Muchas gracias. Muchas gracias. Así pensamos.